En el título voy a enseñar a cómo hacer esta foto, no sé por dónde la pondré. Pero no te enseñan nada, ¿sabes? O sea, no. Guainas de respirito, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Vamos a echarle aceite a la sartén. ¿Qué sartén puede utilizar? ¿Dónde está la sartén desde esta casa? Lo que sí que estamos la mayoría, o yo creo que todos, de acuerdo, es que en el sistema educativo hay muchos fallos. El sistema educativo es una puta mierda en España. El mejor sistema educativo en todo el puto mundo es el finlandés, el de Finlandia. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos realmente quieren que sus alumnos aprendan por encima de la memorización. En España cada puto gobierno cambia el sistema educativo de la forma que les sale de los cojones sin tener en cuenta, sin importarle el alumno, que verdaderamente es el que va a sufrir las consecuencias. Primera pregunta. ¿Qué tal el bachillerato? Y nos lo hace Javier C. Barra Baja 2307. ¿Dónde está tú primero? Ah, yo bien. Por mi parte, el mejor año de mi vida, ¿vale? O sea, el año que más he crecido como persona, que más valorado me he sentido como estudiante y que mejor en casa se saco, sobre todo. Contrapartida, en primera de bachillerato estoy sacando 7, 8 y 9. Leemos el punto, lo subrayamos, pillamos un post y lo pegamos, escribimos un mini resumen, súper reducido, que lo voy a hacer así a tomar por culo. ¡Ay, que está grabando! Yo os lo escondré por aquí en pantalla. ¡Viva España! Fijaos, pues no veis una mierda, un momento. Ay, es que está muy alta. Cosa que también sucede mientras que hago vídeos, que pese a que llevan muchísima preparación y muchísimo trabajo detrás, siempre consigo sacar un huequecito que dedicarles. Y tras esta pequeña recopilación de los que para mí han sido los mejores vídeos de este 2018, y vestido para la ocasión, desearos que tengáis una muy feliz salida y entrada de año. No tengo mucho que decir, salvo que gracias a las personas que a día de hoy seguís conmigo, os habéis mantenido este 2018 a mi lado, siguiéndome, apoyándome y viendo cada uno de mis vídeos. Y que gracias por tanto, y perdón por tan poco. Y decir también que aunque a veces haga el amago de dejar el canal, todos sabemos que eso nunca va a suceder porque me encanta lo que hago y nunca voy a dejar de hacerlo. Así que espero que lo paséis muy bien con vuestra familia y con vuestros amigos esta noche, y me despido que me tengo que ir. Aunque, aunque, ¿eh? Siendo un poquito cabrón y un poquito alrec, ¿no? Como ya tenemos aquí de costumbre en el canal. Unas últimas palabras, ¿no? A ver, ¿qué se me puede ocurrir? Ah, sí, no os atragantes con las uvas. Gracias. 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 Gracias.